Susana y Ernesto, Susy y Tito en realidad, bienvenidos a este congreso virtual, es un honor tenerlos presentes en este congreso y que mucha gente de muchas naciones pueda escuchar lo que ustedes están haciendo y la historia de vida que tienen que es fantástica, maravillosa. Este es un tiempo de cambios y todos sabemos que necesitamos hacer cambios. Ustedes cuéntenos un poquito cómo empezaron con su actividad, con su tarea, cuéntenos un poquito acerca de su familia al principio para después sí desarrollar ese tema que tiene que ver con cambios que traen resultados. Bueno, empiezo yo. Nosotros hace 23 años que estábamos casados, estuvimos 3 años y 8 meses de novio, quisimos hacer las cosas desde chiquitos bien y bueno, ahí nos casamos en el año 96 y ahí empezamos. O sea, muy jóvenes, ustedes se dan cuenta muy jovencitos, teníamos 22 años. Vos 22, yo 21, bueno, tenemos 22 años y ahí quisimos tener nuestros hijos rápido, lo decidimos así y tuvimos 3 hijos, Hernán, Iván y Judit. Bueno, Hernán el mayor hoy está en el cielo, Iván tiene 18 y Judit tiene 16 años y así se compone en nuestra familia. Así que bueno, ahí empezó todo un desafío por delante y bueno, después empezó lo que sería el trabajo o el estar en contacto con preadolescentes. Y el cambio sí, desde el principio, porque ya de por sí empezar con una familia y con una historia nueva se cambia y cambiamos también en nuestras formas de organizar y de ver las cosas. Yo siendo maestra jardinera, acostumbrada a estar rodeada con chicos chiquitos, de golpe y por razón empecé a amar, porque sale un amor natural por una generación nueva, por una generación grande, que son los preadolescentes, los chicos de 9 a 14 años. Ahí es donde empezamos a desarrollar una actividad en donde nunca la habíamos pensado ni soñado, pero sin embargo así, la vida que va cambiando y que te va poniendo los pasos a seguir y te marca cómo avanzar, a veces los cambios los elegimos y a veces no, pero lo importante y lo bueno es eso, es estar dispuestos a recibir ese cambio. Y bueno, sí, hoy por hoy estamos trabajando mucho con los preadolescentes y estamos muy metidos en lo que es su mundo y cuál es su realidad y lo que les está pasando. ¿Cuántos años trabajando con preadolescentes? Veinte años. Veinte años. Veinte años. ¿Y qué cambios vieron ustedes en los preadolescentes? Debe haber una gran diferencia entre lo que eran los preadolescentes de hace 20 años atrás a lo que son ahora. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes ven? Sí, lo que más notamos es como que la adolescencia, la edad de nuestra, tal vez de nuestra etapa, como adolescentes, que lo que veíamos son los 18, 19, 20 años y un chico lo veía a los 12 o a los 13 o a los 11, es como que se adelantó en cierta manera esa etapa. Entonces todos esos conflictos que tal vez nosotros a los 18 años lo vivíamos, hoy un chico lo vive a los 12 o 11 años. Y cuando comenzamos nosotros también, el chico era más chico y jugaba, jugaba más. Hoy por hoy ya un chico que viene con 9, 10 años ya tiene la cabeza en otra cosa. Nos sorprendió hace poco ver que vinieron dos nenas de 9 años y vinieron con bebotas. Y eso es como que es lo raro hoy por hoy verlo, porque ya la mayoría de las chicas vienen y vienen con la mentalidad de, bueno, tengo que conocer a un chico, tengo que tener sí o sí una relación con un chico, tengo que competir con alguien más grande. Que de por sí el cambio en la naturaleza está. Las chicas de 12 años parecen mujeres, mujeres 18 con el cuerpo y con la mentalidad. Y lo que notamos que está muy marcado es que hoy por hoy cada vez menos les interesa la seriedad de lo que es la familia. Cada vez menos les importa el compartir con los padres o compartir con la gente que tiene cerca, como que es un poco de ambos lados, ¿no? Que el papá está con muchas cosas y con mucha actividad y con mucha preocupación y mucha tarea y que deja ese tiempo reservado para los hijos. Y por otro lado el tema también de los chicos, que están tan metidos en el celular, que están tan metidos en sus cosas, que todo lo tienen ya en el momento. Entonces es como que a ellos también les cuesta mucho pensar. Si vos a veces decimos, bueno, tu sueño, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué querés lograr? Y como que todo tiene que ver con cosas personales y nada más que ser famoso y que me conozcan conozcan y ser reconocidos, grabar un video, poder cantar, bailar y demás, pero todo queda muy superficial. Se está perdiendo cada vez más lo importante de lo que es la base sólida de la familia, ¿no? Y lo notamos mucho. Cuando vos hablas con ellos es como que no les interesa. No quieren ponerse, tener una relación de novios en serio, no les interesa casarse, no les interesa tener una familia constituida. No, hijos, te dicen, no, no quiero tener nunca. A ver, nosotras, ¿qué hora era nuestro sueño? Sí, ser mamá, tener hijos, tener una familia. Y eso se divirtió muchísimo, aparte de la confusión que tienen por la mezcla de los rollers en la casa con los padres, ¿no? Y la mezcla también de personas. ¿Y qué consejo nos podrían dar ustedes a los papás que tal vez estén pasando por situaciones difíciles con sus hijos preadolescentes, adolescentes? ¿Cuáles serían las pautas a seguir con un hijo preadolescente que me imagino que tiene su etapa de rebeldía, sus preguntas, que ve que el mundo se está moviendo de otra manera y por ahí los papás vivieron, como ustedes contaban, de una manera totalmente distinta. ¿Qué consejos como expertos en preadolescencia podrían darles a todos los papás? Yo creo que lo primero es que el papá tendría, o los papás tendríamos que ver esa rebeldía que tiene el chico, transformarla en algo positivo. O sea, no quedarnos en que el chico solamente o que el hijo, el preadolescente es rebelde y hace lío y me vuelve loco, sino tratar de llevarlo a lo positivo de qué manera, charlando, dialogando. O sea, creo que se perdió bastante eso. O sea, como decía Susy hace un ratito, las corridas, la vida de ahora y demás, las actividades que tenemos como papás o tienen los papás, llegan a la casa, antes de darle un beso a los hijos, computadora, esto, lo otro. Entonces es como que se mete, se encierra todo, cada uno en su mundo y no se transforma en lo que se tendría que hacer como familia. Y ¿sabés qué? Pensar también nosotros. ¿Qué nos pasaba a nosotros cuando teníamos a esa edad? Porque preguntas, tienen miles de preguntas los chicos y como que les falta la confianza de acercarse a sus papás y de preguntarles. Porque tienen miedo o que directamente le pegue, le dé una cachetada y lo devuelta o lo mande a la habitación y le quite el celular o lo que sea, o hasta vergüenza porque se rompió esa confianza y creo que no hay nada más hermoso que en la familia esté la seguridad, que los chicos, nuestros hijos y nosotros nos sintamos seguros. Entonces si nosotros vamos armando un marco de confianza, de diálogo, de paz, de seguridad, de estar conformes, a veces no vamos a estar conformes con todo, pero sí con lo que estamos haciendo con nuestros hijos y que ellos noten que nuestros hijos son la mejor representación nuestra. Entonces si nosotros a ellos los valoramos y les decimos que por más que te equivocaste o estás pensando distinto a lo que yo creo que tendrías que pensar o estás haciendo algo que quizás yo no lo hubiera hecho, hubiera elegido otra cosa, no importa, seguimos apostando y tenemos que seguir apostando en que vas a lograr los sueños, tus sueños, como hijos y que vas a poder mejorar esta versión de mamá o de papá que tenemos como ejemplos, que nos equivocamos. Pero si volvemos a esas cosas básicas que son esas fortalezas que cuando estamos juntos nos unimos y nos sentimos bien, entonces no vamos a estar tan perdidos. Escuchemos, escuchemos, aunque no entendamos nada, escuchémoslo, porque ellos sí tienen algo para contarnos y ellos siempre nos enseñan también. No solamente nos van a enseñar cómo subir una foto en Instagram o Snapchat, no solamente eso, ¿sí? O cómo hago para abrir una nueva página. Nos pueden enseñar un montonazo de cosas, porque el corazón del perro adolescente, yo siempre lo digo, tiene la simpleza que nos gustaría tener a todas las personas, la transparencia y también tiene esa inteligencia y esa fuerza nueva que a veces con el tiempo nosotros nos vamos gastando, nos vamos acomodando. Ellos nos impulsan sí o sí a poder estar siempre con ganas, con energía, con alegría, porque ellos no tienen ese rollo armado ni esa historia. Al contrario, se manejan así. Entonces, por nuestra parte nos encantaría pedirles a todos los papás que vuelvan a sentir eso, esa necesidad de poder mirarlos a los ojos y de poder buscar qué me gustaría a mí que hubieran hecho conmigo en este momento de conflicto que estás pasando vos. Y si retrocedemos un poquito, vamos a entender y vamos a poder responderlos. A veces a los chicos yo les digo, sí, pues mi mamá no me escucha, no me entiende, no puedo hablar con ella, parece que hablo en otro idioma, me dice cualquier cosa. Bueno, listo, bárbaro. A ver, revertí los roles. Ponete vos en el lugar de mamá o de papá. ¿Vos qué harías? Muy bueno. Y se ponen a pensar, uh, tenés razón. Y bueno, creo que es un ida y vuelta, ¿no? Claro. Ellos y nosotros. ¿Y cómo hacen ustedes cuando llega un preadolescente a los grupos que ustedes tienen para ayudarlos a soñar? Porque por ahí muchos vienen con familias desgastadas, hogares que están pasando por crisis y sus papás, como vos decías recién, tal vez no soñaron nunca, no se atrevieron a soñar o creen que ya no tienen posibilidad de lograr algo. ¿Cómo cuando el chico recién llega, el preadolescente llega, cómo les ayudan ustedes a soñar? Mirá, nosotros... ¿Qué es lo primero que haces cuando viene un pie? Lo primero es abrazarlo. Abrazarlo y que la primera impresión para el chico, para el preadolescente, sea la que él quiere. Sencillamente la primera impresión que sea algo genuino. Ellos no buscan grandes cosas, buscan tal vez algo simple, pero que sea verdadero. Entonces, al lugar donde van y se acercan, el hecho de abrazarlo, te estábamos esperando, qué bueno que estés acá, el chico se siente que no le estás, no te estás poniendo una careta ni vendiendo ninguna otra cosa. Entonces, ahí es donde él ya entra con el pie derecho, como se dice. De otra forma, en todo lo que él ve en la sociedad y demás, es como que todo el tiempo hay caretas, hay distintos mensajes y en esa primera impresión es la que más vale. Es la que realmente él ve. Ellos te escanean, o sea, es constante. Te miran de arriba para abajo en cada gesto. Parece que están mirando a otro lado, pero no. Ellos constantemente te están observando y en base a lo que vos hagas, no solo de hecho, sino también de palabra, que coincida. Y de esa manera es el primer comienzo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, porque por ahí muchos papás que están viendo ahora este taller, piensan, bueno, pero mi hijo preadolescente o adolescente me rechaza cuando lo quiero abrazar. ¿Cómo logran ustedes ese contacto sin que ese chico los rechace? Hay de todo. Está el chico que realmente no quiere. A veces les cuesta mirarnos a los ojos para hablar o para hacer algo. Y literalmente hay que buscarlo. Y se sigue buscando. Entonces cuando el chico no nos quiere mirar a los ojos, es, yo te estoy dedicando un ratito, mirame a los ojos, le digo, por favor. Y no le queda otra más que mirarme a los ojos. O sea, parece que nuestros hijos no nos van a hacer nunca caso. Pero sin embargo, cuando nosotros les hablamos con el corazón y con amor por sobre todas las cosas, eso ellos lo sienten. Por eso es como que ellos, la computadora la tienen muy metida adentro, con ese chip a ellos les impacta realmente. Entonces se dan cuenta que no somos un software falso, somos realmente verdaderos, somos auténticos. Entonces buscamos que al mirarnos, al tener ese contacto, se rompe esa barrera. Se rompe. Entonces cuando el papá no logra eso es porque está siempre a las corridas. Entonces, dos minutitos, dos minutitos. Y aunque vos estés tomando un mate quizás, un café, y a tu hijo no le guste todavía tomar un mate, y esté tomando su jugo, la chocolatada, el licuado, lo que quiera, compartemos cosas distintas, pero las podemos compartir. Y hasta a veces los silencios son importantes también. Porque en la desesperación de querer saber, preguntamos, y a veces ellos también necesitan silencio. Entonces no hay una fórmula, porque hay tantos tipos de familia como tipos de personas, eso seguro. Y cada persona y cada chico tiene su tiempo, tiene su manera y su necesidad. ¿Quién es mejor que los papás? Para descubrirla. A ver, si nosotros, viéndolos a los chicos dos horas por semana, podemos encontrarnos y saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, porque nos cuentan. ¿Por qué nos cuentan? Y nos cuentan porque les damos el espacio. Nos cuentan porque les damos la posibilidad de hacerlo. Quiere decir que el chico no solamente quiere ver Ad Vivo Netflix, él quiere tener contacto, él lo necesita. Y lo están pidiendo a gritos. Y por eso toda tanta confusión en el medio. Y somos los papás y somos los líderes o las personas que estamos en contacto con ellos los que les tenemos que dar la seguridad de que, aunque parezca que está todo muy difícil, ese sueño, que a veces cuesta mucho. Vos preguntabas hace un ratito, hay chicos que no saben lo que es soñar. No saben. Porque vienen de un contexto en donde sí, sí vamos a poder ir de vacaciones, sí vamos a poder hacer esto, y ven que no lo logran, que no lo logran. Entonces cuando nosotros nos sentamos, los abrazamos, los miramos, y les vamos contando también nuestra historia, y cómo nosotros, aunque parecía imposible, pudimos salir y pudimos avanzar y lograr cosas también. Y aunque tengamos la edad que tengamos, podemos seguir entendiéndolos, se dan cuenta que no es un verso, porque están viendo que hay una realidad que no es un cuentito, sino que la ven. Cuando el chico ve que lo que le estás diciendo es así, no duda. ¿Qué pasa con los chicos que no quieren estudiar? Y que se oponen. Y dicen, no quiero saber nada del estudio, me fue mal, trataron, intentaron, pero dicen, no me da la cabeza. ¿Qué hacemos con esos preadolescentes? Muchos están atados por justamente, yo digo, ¿por qué hacen un diagnóstico? Un diagnóstico muchas veces los docentes o las personas que cuidan a nuestros hijos o hasta los mismos, ellos mismos se ponen rótulos, porque algo costó un poco más. Y cuando uno decide y cuando uno insiste y te lo propones, entonces podés lograrlo. Dios puso en nosotros toda la inteligencia. El tema es cómo la estructuramos y cómo la encajamos o cómo la soltamos. Y eso es un paso a paso para que ellos aprendan también. Ellos tienen que aprender a hacerlo. ¿Y cómo se hace? Dándoles la fuerza y la seguridad de que sí, lo tenés que lograr, porque es la manera en la que vos te vas a destacar. Y por ejemplos mismos y por las cosas que ven, y por los chicos que van creciendo que también se siguen compartiendo, y te vuelvo a repetir, por la historia, ellos se dan cuenta que si sos diferente y si haces lo distinto, vale la pena. Y entonces ahí es donde se les rompe una estructura, que aunque te dicen que no, que no podés, en realidad sí, podés. Y cuanto más te preparás, y cuanto más sabés, y cuanto más informado estás, menos macanas vas a cometer en la vida, más llamativo vas a ser, y más posibilidades vas a tener de que te llamen del lugar donde vos quieras que te llamen, para participar de algún programa, para participar de algún concurso, para participar de lo que quieras. Entonces, pero no se hace de un día para el otro, lleva su tiempo, ¿sí? No es que si no hablamos nunca, de golpe y porrazo vamos a hablar. Es tiempo, es esta confianza que les tenemos que transmitir. Entonces con el tiempo, aunque tengan 10 años, 9, 12 años, y bueno, con chicos de 13, 14, obviamente más, esa estructura parece que es poquita, sin embargo, se fortalece en ellos. Entonces con el tiempo, ser constantes. La constancia. No es solamente una vez. Ahora, ¿cómo hicieron ustedes para tener constancia frente a una situación de vida que han pasado, que es creo que una de las más difíciles, y han podido seguir adelante con su tarea, con sus otros hijos, recién nos contaban que ustedes tienen tres hijos, pero uno está en el cielo. Y nos gustaría que nos contaran qué es lo que pasó y cómo pueden seguir adelante a pesar de él. Bueno, lo primero fue cuando nuestro hijo mayor se fue al cielo, fue nosotros juntarnos los cuatro, porque somos una familia de cinco, y siempre vamos a ser una familia de cinco, pero hoy somos cuatro acá en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos contás qué es lo que pasó con tu hijo? Así entendemos bien el proceso. Él llegó a tener 16 años, él tiene una dificultad mínima, y en base a eso, en un tendón en su pierna, y en base a eso le hicimos muchos estudios. Y los diagnósticos siempre, o nunca se llegó al diagnóstico, siempre todos los estudios se dieron bien, de alta complejidad en distintos lugares. Y hasta que un día llegó el momento que él tuvo un aneurisma cerebral y en minutos se fue. En esos minutos nuestra vida cambió. Y a partir de ahí, es como que, como te contaba hace un ratito, fue el cómo seguimos a partir de ahora. Porque no es arrancar de cero, es cómo se continúa. Porque no es que, oh, todo va a empezar. O sea, ya hay una historia, en aquel momento nuestro hijo Hernán tenía 16 años, Iván 14, Judí 12, y ahí nosotros es donde decidimos, bueno, juntos. Lo primero que decimos es estar juntos. Decidimos seguir para adelante, decidimos hacer ese libro hermoso, en donde cuenta la historia de Hernán, la historia de nuestra familia, y en donde nosotros estamos llevando en ese libro el legado que él nos dejó. Cuéntenme, ¿cómo era Hernán? Era, bueno, así como se lo ve ahí, con, bueno, él tenía 12 años, ¿sí? Con esos ojos que siempre brillaron, siempre brillaron, lleno de fuerza y de alegría. Un chico con muchas ganas, con muchas ganas de hacer reír a la gente, de hacer sentir bien a la gente que tenía siempre a su alrededor. O sea que estaba él quizás en el sillón y se acordaba de un chiste y se empezaba a reír él solo con la carcajada y después nos compartía el chiste a nosotros, ¿sí? Un chico que nunca se sintió enfermo. Nosotros tampoco lo tratamos como un chico enfermo, porque en realidad físicamente, a no ser porque era muy flaquito, no tenía otra apariencia, ¿sí? Si en el último tiempo, que su tendón de la pierna derecha se acortó bastante, entonces sí caminaba y le costaba a él tener equilibrio al levantarse y seguir, ¿no? Pero dentro de esa dificultad que él tenía, él siempre estuvo con ganas y él tomaba como que era un proceso el que sabía que con ejercicios o con natación o con fuerza y decisión de él, él buscaba su equilibrio, se paraba derecho y se largaba a caminar. Y entonces él nunca pensó que no iba a salir de esa situación. Entonces siempre estuvo con fuerzas y con sueños y con cosas para hacer y con cosas para lograr. Era un chico que nos transmitía siempre, siempre mucha fuerza y mucha seguridad. Si bien lo que él tuvo fue un aneurisma, nosotros nunca lo supimos. Fue totalmente sorpresivo. No es que él tuvo una degradación en su cuerpo, una enfermedad y entonces nosotros la veíamos venir, como se dice. No, no. Él literalmente estaba bárbaro haciendo sus ejercicios de rehabilitación que de hecho hacía mucha natación. No me acuerdo yo por semana. Tres veces por semana, 1300 metros cada clase. Era mucho lo que hacía y su cuerpo lo podía sostener. No es que no lo podía hacer, al contrario. Entonces esa decisión y esa fuerza de él es la que a nosotros también nos alienta para seguir estando y para seguir honrando la vida. También quiero sumar a lo que dice Susy una persona que nunca le escuchamos quejar. No. No era una persona quejosa y tenía tal vez algunos motivos para hacerlo, pero él siempre se mantenía en lo que venía, en sus sueños. Él quería ser chef y miraba los programas de cocina y lo que le apasionaba y él siempre iba para adelante, nunca miraba para atrás. Y eso hasta hoy día nos quedó marcado para siempre a nosotros y a nuestros hijos como familia es algo que nos queda, el no quejarse, el no quejarse de las cosas. ¿Cómo vivían ustedes el proceso de la enfermedad de Hernán? ¿Qué pasaba entre ustedes cuando ustedes hablaban de lo que estaban viviendo como familia? ¿Cómo vivían los hermanos todo el proceso? Nosotros lo que apenas empezó esta situación con la Hernán porque él empezó a caminar un poquito más tarde cuando él tenía dos años y medio y ahí empezó a ver por qué pasó eso. Nosotros lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo con Susy y siempre decirle la verdad. O sea, cuando tenemos que ir al hospital, vamos al hospital, cuando tenemos que ir a hacer algún estudio, vamos a hacer algún estudio. o no, mirá, vamos a tal lado y te llamamos al hospital. Siempre fue con la verdad desde que él era chiquito y siempre íbamos los cinco juntos. Primero los cuatro. Primero los cuatro fue cuando nació yo y los cinco y a veces fuimos muchas veces al Garraham y ahí te dan, al hospital Garraham y ahí te dan... El hospital Garraham es un hospital muy grande pediátrico en Argentina, que de por sí viene gente también de todo el mundo a atenderse, o sea, son eminencias que realmente trabajan ahí y tuvimos la posibilidad de que realmente a él lo vieran gente muy, muy especializada y todos decían lo mismo, que no le encontraban nada, diagnosticaban algo pero no encontraban nada, pero siempre, siempre dijimos nosotros la verdad nuestra como papás, esa información que nos bajaban los médicos la transmitíamos, o sea, que no es que había algo que no se entendía o no se sabía. Y siempre nos manejábamos los cinco en bloque, a veces íbamos turnos a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, bueno, íbamos los cinco, nos quedamos en el auto durmiendo hasta que llegaba el momento de pasar al estudio con él y bueno, siempre nos manejamos así, esa fue la manera. De ahí es donde viene la fortaleza que hablamos, ¿no? Y lo importante que es como familia, entonces, en casa no había diferencia, por más que teníamos que acompañarle a Hernán a hacer natación, a hacer kinesiología, al hacerlo juntos, a veces lo llevaba Hernán solo, obviamente, se quedaba trabajando con los chicos, pero sabían que después también teníamos el tiempo con Iván y después también teníamos el tiempo con Judith y no solamente con Hernán, ¿sí? pero sí sabemos que en todo este proceso y por qué escribimos el libro, para que la gente sepa que se puede seguir adelante. ¿Cómo fue ese tiempo de duelo? ¿Cómo ustedes sobrellevaron el duelo? fue en el momento que volvemos del cementerio, nos llevó una hora darnos cuenta cuando llegamos a casa de que esto era la realidad, o sea, no andar estirando nada, o sea, Hernán ya no va a estar más acá y al darnos cuenta de eso, nos abrazamos los cuatro en casa y dijimos, bueno, es una decisión que tenemos que tomar y es ir para adelante, o ir para adelante o vas para atrás, o sea, muchas opciones no hay y ahí, bueno, empezamos a transitar el camino como cada uno lo sentía, lo vivía, respetando los silencios de nuestros hijos, de repente hablando, los primeros tiempos yendo los cuatro a todos lados, al supermercado, cualquier salida que hacíamos, siempre íbamos los cuatro juntos y después, bueno, de a poco, las semanas iban pasando, los meses y todo se empieza a acomodar, es como aprender a vivir otra vez de otra forma. ¿Sabes qué, Ale? A veces la gente piensa que es un tiempo el que lleva el duelo, obviamente, la parte más fuerte quizás sea unos meses, quizás sea un año, quizás sean dos años, pero no es algo que se supera, es algo que se aprende, yo quiero que todos sepan, porque hay personas que nos dicen, vos ahora te reís y por qué vos ahora te reís, ya pasó, ya está y nosotros nos reímos y nosotros avanzamos y seguimos viviendo la vida porque lo decidimos hacer, lo que no quita que no duela, lo que no quita que uno se olvide, lo que no quita que, oh, no, ahora ya no somos cinco, somos cuatro, no, no, eso es una mentira y eso de hecho no tiene que pasar, ese acomodarse y ese aprendizaje cada día tiene su cosa nueva para aprender. Hace una semana atrás agarré el libro de recetas y encontré una receta que dejó escrita Hernán y ya la había hecho, pero leer y ver su letra para mí fue como volver a hace tres años atrás, entonces no es que hay algo que uno ya supera, es el aprender, pero el aprender en todos los aspectos y poniendo siempre la decisión de que quiero ir por más. Si ustedes tuvieran que darle hoy y esté mirando a la cámara un consejo tal vez a papás que han perdido un hijo y que no saben cómo transitar el duelo, ¿qué le podrían decir? Bueno, yo por mi lado es decirte que estés lo más junto que puedas con tu familia, darle para adelante, o sea, no te dejes con una opción de, bueno, puedo hacer tal o cual cosa, siempre mirá para adelante, se puede, se puede seguir, se puede seguir, hay una vida que continúa y hay muchos años por vivir, siempre mirá para adelante. Y poné en primer lugar las cosas lindas de la vida, nosotros aprendemos, seguimos aprendiendo a destacar las cosas más importantes, a destacar lo bello, a destacar lo hermoso y no permitir que el dolor ocupe todo lugar en nuestro corazón, sino que en este acomodar también ese sentimiento, esa emoción se acomode y pueda salir lo más importante que es la alegría, que es ver lo bello de la vida, que es saber que los sueños hay que seguir cumpliéndolos, que siempre tenemos cosas para aprender, que podemos acomodarnos porque Dios nos hizo seres adaptables y yo le doy gracias a Dios por eso todo el tiempo, porque no importa cuál es la rutina que uno tiene, lo importante es levantarse y decidir, hoy tiene que ser un gran día, hoy voy a volver a amarlo porque lo elegí hace 23 años, hoy voy a seguir avanzando, hoy me voy a poner linda por mí, más allá de todas las cosas, decidir, decidir amar la vida, decidir que lo que hacemos no es solamente para pasarla bien en el momento, sino que todo tiene una consecuencia y estamos para dejar algo muy grande y para marcar una diferencia muy especial, amar, amar las cosas lindas, disfrutar de eso lindo, no es imposible, siempre esa persona va a estar, siempre va a estar con nosotros, pero si nosotros nos valoramos y reconocemos que tenemos muchas cosas para seguir haciendo, se puede, se puede disfrutar. Gracias, gracias Tito, gracias Susi, gracias por enseñarnos que a pesar de que a veces en la vida tenemos cambios inesperados, se puede salir adelante y hacer algo tan hermoso como están haciendo ustedes de amar a tantos preadolescentes, muchas gracias. Gracias, gracias a vos también, gracias. Chau.